Con motivo de los 500 años de la Fundación de la Villarrica de la Veracruz, un grupo de la sociedad civil, empresarios, artistas e historiadores, realizaron un homenaje al puerto a través de diversas actividades. Jaime Bacaola Mendy, presidente ejecutivo de la Fundación 500 años de la Veracruz AC, detalló que casi 300 socios, entre los que se encuentran también en universidades y medios de comunicación, colaborarán para celebrar el próximo 22 de abril. Nosotros creemos que se debe de conmemorar, porque fueron sucesos, pues si bien cierto, dolorosos, pero sí podemos decir que queremos celebrar 500 años de historia de Veracruz, que ha sido protagonista en la historia nacional de episodios muy relevantes. Agregó que las diligencias principalmente de índole cultural ya comenzaron y permanecerán hasta diciembre de este año. A ver, hay muchas aportaciones ciudadanas preciosas, ¿no? Por ejemplo, don Nayo Mijangos es una persona extraordinaria que hace unas maquetas fabulosas, ¿no? Me parecen muy bonitas esas aportaciones. Hay como 60 pintores que cada vez que hay una fecha que vamos a conmemorar, todos se ponen a trabajar en esa, no hombre, una maravilla. Hay, ¿qué serán? A lo mejor unos 30 historiadores. Es que no queríamos una conmemoración de dos días o de tres, los fuegos artificiales y se acabó, ¿no? Nosotros queremos que las conmemoraciones nacionales sean prolongadas porque sirve para reconocernos a nosotros mismos, para festejar lo que somos, nuestra identidad. En momentos difíciles, qué bonito que nos festejemos a nosotros mismos, ¿no? Con información e imágenes de Ashley Espinosa, enviada Notimex.